Dímelo, Zef, yeah, fuckboy, hey, yeah Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Tráeme dos hooky botellas porque esta vaina se prendió Mami, ya sale a la calle, se roba toda la tensión Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, muevelo, mami, tabela ese booty cayendo Dale menea a lo mami, que esto se está prendiendo Sigue moviéndolo, mami, porque tú rompen el party Cuando sales por Miami, se pone Louis Versace Y unos chores que me encantan, que se les sale la chapa Baby, te ves bien bellaca, quiero mezcerte en mi hamaca Tú eres una dura, mami, y eso tú lo sabes Tú eres una dura, mami, y eso tú lo sabes Como tú mueves ese, no quiero que pare Como tú mueves ese, no quiero que pare Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo, párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo Muevelo, mami, get it, con lo mueve, no párenlo